Tengo nostalgia de ti, amada mía. Llevo tristeza en mi alma, que era así cruel. Hay una lágrima roja en mi pobre corazón. ¿Sabes por qué, mi dulce miel? Porque sin ti y sin tu cariño no sé vivir. Tengo una extraña amistad con la tristeza. No es mi sola compañera, la soledad. Es el llanto de mis ojos, más amargo que la hiel. ¿Sabes por qué, mi dulce miel? Porque sin ti y sin tu cariño no sé vivir.